hola y bienvenido les saluda joel medina una terapia más que quiero compartir con ustedes en esta ocasión esta vez vamos a hacer algo bien sencillo que todo mundo lo puede hacer esta terapia se le vamos a llamar la terapia de la fricción y creo que todo el mundo sabemos lo que quiere decir la fricción solamente que muchas personas no saben para qué es esto y también muchas veces no saben cómo hacerlo tampoco aunque podemos pasarnos un trapo mojado por el cuello por el cuerpo lo que sea en realidad vamos a hacer ahora como terapia específica muy bien esta terapia es una terapia muy interesante porque en realidad ayuda a una persona que está saludable a prevenir muchas enfermedades una persona también que está enferma le ayuda a sentirse mejor esta terapia ayuda a número uno a circular la sangre le ayuda a limpiar la sangre también así es que es muy interesante y muy y muy también una vez más muy fácil de hacerse lo que usted va a hacer va a agarrar una toallita ok puede ser de este tamaño algo algo pequeño es una toalla grande pero tengo doblada solamente para ilustración lo que usted va a hacer va la va a tomar la va a mojar con agua lo más fría posible y la va a pasar por todo su cuerpo obviamente tiene que estar desnudo yo no me voy a desnudo en esta ocasión porque pues imagínese youtube me censura todos mis vídeos verdad así es que vamos a hacer solamente el ejemplo usted la va a mojar completamente bien 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 mojada y la va a pasar por todo su cuerpo empezando por el lado derecho en este caso este es mi lado derecho si usted va a empezar desde arriba desde la cabeza todo 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 por el lado derecho todo lo que es el lado derecho pasando todo el lado derecho a por atrás por enfrente todo lo que es las costillas para abajo la pierna todo hasta abajo y vamos a mojar usted la tallita lo más las veces que sea necesario eso no importa ok que le puede seguir mojando y mojando y para el caso es que esté siempre bien mojada y lo más fría posible por supuesto ok entonces una vez que llegue hasta el medio abajo se va a regresar por la parte izquierda hacia arriba igualmente caminando hacia arriba hacia arriba hacia arriba se va a dar a dar cuenta de un círculo alrededor de usted dando del lado derecho y subiendo por el lado izquierdo hacia arriba de esa manera usted lo va a ir siguiendo hasta arriba arriba yo lo he hecho y verá qué rico se siente y usted pruébelo se va a sentir muy muy bien lo que lo puedo asegurar entonces esto se lo va a hacer por 10 minutos dándole vuelta a su cuerpo despacito tampoco no vaya acelerando y corriendo no despacito tranquilo tranquilo despacito despacito vaya pasando todo su cuerpo con calma con calma y con calma alrededor y por supuesto la espalda de todo lo demás de la vuelta de la vuelta hasta que dure por 10 minutos está bien esta terapia una vez más le repito es una terapia muy muy buena que le va a ayudar a usted para sentirse mucho mucho mejor le va a ayudar en su sangre y le va a ayudar a que le circule la sangre también y a prevenir enfermedades y aparte de todo eso también renueva las células así es que imagínese las células de la sangre las células de su cuerpo le va a dar vida también esta terapia así es que pruébelo no se va a arrepentir y por favor recuerde si le gustó póngale clic aquí aquí en me gusta y si no le gustó también póngale clic que me gusta por favor y suscríbase subo un vídeo por lo menos una por semana salud y felicidad hoy usted lo puede lograr gracias por visitarnos gracias por mirar este vídeo que dios le bendiga y hasta la próxima